¿Ahí está Don Ortiz? ¿Vivo? Ahí está Misión cumplida Misión cumplida señores, un saludazo para todos los carpinteros Especial para el más bonito El más chulo de Humbo, el M Ahí está quedó Ahí está Misión cumplida Es nomás Quedó el cantronzote, banda Con todos los éxitos Del momento Muy bien ¡Bajo! ¡Toma Don Ortiz! ¡Póngase la Tajamave! Ahí está Zacatecas Pinches Donde se dan los meros frimeros Cementeros y de todo Y ya nada más Soy Zancón de allá de Tamaulipa Aquí nada más ando Con todos los éxitos El bello paisaje Zancones ¡Toma, banda!